¡Largaron la octava y última carrera! Quedó en el último puesto el 10, Indio de Oro. Trata de hacer la delantera por el medio, el competidor número 3, Nueva Vermi. Tira cuerpos de ventaja, lo sigue por lado, tira el competidor número 4, Mafio Soto. Tercera ubicación por lado, tira el ganando terreno, se coloca el número 8, Calla. Cuarta ubicación por lado, tira el ganando terreno, se coloca el competidor número 6, Submisión, descontado los primeros 400 metros. Adelante el 3, Nueva Vermi, mantiene pescuenza, ventaja, lo sigue por lado, tira el número 4, Mafio Soto. Siempre adelante el 4, Mafio Soto. Hueca en el codo, van a hacer ingreso a la recta final, 550 para el disco. Cabeza a cabeza, por dentro el 3, Nueva Vermi, por lado, tira el competidor número 4, Mafio Soto. Los competidores van a ofrecer los últimos 400 metros. Adentro el 3, Nueva Vermi, mantiene pequeña ventaja, lo sigue por lado, tira el competidor. Arriba del ático, el número 4, Mafio Soto. Cabeza a cabeza, el 3 y el 4. Tercera ubicación por lado, tira el número 11, Hermano Carlos. Van a ofrecer los últimos 200 metros. Siguen luchando por el lado exterior, el 4, Mafio Soto. Adentro el 3, Nueva Vermi, más adentro, ganando terreno. Se viene el número 2, Arrequín, Gatuno. Van a ofrecer los últimos 70 metros finales. El 4, Mafio Soto se queda con la última carrera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.